El Frente Frío Número 7 provoca rachas de viento del norte que superan los 100 kilómetros por hora en poblaciones de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La Delegación Regional de Protección Civil, en coordinación con la Policía Federal, así como las policías estatales y municipales, implementaron un operativo de exhorto a los automovilistas a que extremen precauciones en el tramo La Venta a la Ventosa de la carretera Panamericana. A partir de 90 kilómetros por hora lo instalamos inmediatamente el operativo con el apoyo de todas las corporaciones que estuvieron aquí en el banderazo de inicio. Las recomendaciones que hacemos en Protección Civil son no circular con vehículos de caja vacía, tanto trailers como camionetas, no circular a más de 60 kilómetros por hora, tener mucha precaución con esos objetos que se transportan en las bateas de los vehículos, en los toldos de los vehículos. El tramo de 17 kilómetros que divide las comunidades de La Venta y La Ventosa, donde el viento sopla con mayor intensidad, las rachas que genera el Frente Frío Número 7 superan los 100 kilómetros por hora. Durante los frentes fríos, en estas poblaciones, las rachas de viento pueden llegar a superar los 150 kilómetros por hora. En ese tramo carretero, volcaron en la temporada pasada de Frentes Fríos, que duró de octubre de 2013 a mayo de este año, un total de 18 unidades de carga a consecuencia de los intensos vientos. Bueno, hay tres veces al año cuando hay mucho aire aquí en La Ventosa. Viene siendo la fecha de Semana Santa, los días que se aproxima Navidad. Son las fechas que hay mucho aire. Voltea los camiones, varios tipos de tráileres, fulles, sencillos. Hasta autobuses ha volteado en varias ocasiones. Pues es cosa de la naturaleza, es lo que hay. Así como hay otros lugares en la República Mexicana, allá en la Rumorosa, acá para Tamaulipas también hay mucho aire. Mucha precaución con los árboles, la caída de árboles, caída de anuncios luminosos y sobre todo los echados de lámina, que nos han generado muchos problemas en esta época. De acuerdo con Protección Civil Regional, los fuertes vientos que vienen acompañados con un descenso en la temperatura afectarán a esta región durante las próximas 24 horas. Reportó para Ismo Informativo, Ramón Bragaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!